Muchas gracias Jesús y buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este congreso, el tercero, como decía Jesús, que organizamos CaixaBandualiza y FP Innovación y que es una apuesta más por continuar incorporando la innovación dentro de la formación profesional, incluso en el propio formato del evento, como ha comentado antes Jesús. Quería agradecer en primer lugar a los ponentes, a todos los ponentes que nos van a acompañar hoy en su colaboración en este congreso. Son referentes, cada uno en su ámbito dentro de la formación profesional y seguro que nos arrojan luz sobre cómo, no solamente sobre cómo innovar, sino cómo traer esa innovación dentro de la transformación que está viviendo actualmente la formación profesional. Pero especialmente quería agradeceros a vosotros, a los docentes, que hayáis decidido invertir parte de vuestro tiempo en participar en este espacio de colaboración en el que se trata de dar respuesta a algunos de los desafíos que nos plantea la norma normativa para el próximo año. Unos desafíos que compartimos con toda la sociedad, unos desafíos que nos atañen a todos. Estamos todos en esa cuarta revolución industrial, casi quinta diría yo, porque la inteligencia artificial avanza muy rápido. Y no solamente se nos exigen competencias en todos los sectores que tengan que ver con la sostenibilidad o con la digitalización, sino esos perfiles flexibles, híbridos, que sean capaces de continuar aprendiendo y que tengan una serie de competencias que cada vez nos demandan más. Que tengan creatividad, pensamiento crítico, todo aquello que nos diferencie de alguna manera de las máquinas. Y todo eso, y todos ellos, podemos trabajarlos en el foco de este congreso, en esos proyectos intermodulares que nos van a permitir trabajar todas esas competencias. Y eso hará que nos alineemos cada vez más con el sector productivo, que al final es el fin último que se persigue, tanto con la nueva ley como con la innovación dentro de ella. Así que por nuestra parte nada más, reitero, agradecer vuestra participación, que esperamos que realmente sea lo que he dicho, que sea una inversión de vuestro tiempo, que no solamente los contenidos os parezcan, no solo que os parezcan interesantes, sino que realmente sean útiles, que realmente sean útiles para vuestro trabajo, tanto del próximo año como de años siguientes. Y nada más, sabéis que desde el Baliza seguiremos apoyando este tipo de iniciativas. Todo lo que podamos contribuir a que vosotros podáis trabajar y ayudar a esa transición, porque al final sois vosotros el motor que va a hacer que la transición en la formación profesional sea posible. Así que nada más y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias Paula por tu introducción. Y ahora vamos a Pablo Peñalver, que es miembro de FPI, de FPI Innovación. Y entre otras cosas también, como todos conocemos, profesor del IES Consaburum. Y para mi parecer, quizás sea, esté entre los top 5 de los docentes que más saben de innovación educativa. Así que Pablo, cuando quiera. Muy bien. Buenos días. Y bueno, como decía Paula, bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento. Gracias Jesús por la presentación. Bueno, un trofe más al final. Y nos vamos a dar cuenta cómo, con este evento y con los que vayamos desarrollando, cómo al final se trata de lo que veníamos hablando, ¿no? De trabajar juntos y de colaborar juntos. Voy a decir unas palabras simplemente para enfocar un poco lo que es este congreso y lo que pretendemos aportar. Entendiendo que, bueno, cambiamos totalmente el modelo. No es una evolución. No se trata de, bueno, pues, adaptar lo que tenemos a lo nuevo. No. Hasta ahora, básicamente, estábamos formando en el centro educativo y posteriormente con esa formación en la empresa se ponía en práctica. Aunque sí que es cierto que ya había experiencias de FP dual y también hay experiencias de trabajar, pues, de manera intermodular. El nuevo modelo integra todo. Formamos conjuntamente los dos, el centro educativo y la empresa. Pero es que además en el centro educativo se forma de otra manera. Porque si bien hay experiencias donde se desarrollan proyectos y donde se trabajan habilidades, las experiencias se suelen centrar en muchas ocasiones en un módulo. Y eso, claro, no es suficiente. En ese sentido, bueno, pues, no hay más remedio si queremos un nuevo modelo, hacer las cosas de manera diferente. Pues, tenemos que innovar. Es lo que venimos definiendo desde hace años. Tenemos que innovar. Y es, precisamente, uno de los ejes de la nueva ley, del nuevo modelo de formación profesional. En ese sentido, fijaros, en los distintos proyectos de innovación que hemos venido desarrollando estos años, no hablo de lo nuevo, sino de lo que hemos venido desarrollando estos años, el valor que aportaban los proyectos iba en estas cinco líneas, fundamentalmente. Era incorporar nuevas metodologías de aprendizaje, se trataba de jugar, trabajar con las tecnologías emergentes, en el fondo, desarrollar competencias transversales en los alumnos. Obviamente, avanzábamos en la colaboración con las empresas, los proyectos de innovación nos exigían colaborar con las empresas y, por supuesto, formar a los profesionales, ya habían incluyéndose los ODS en las últimas convocatorias, ¿no? Entonces, formarlos para que sean conscientes del impacto que se causa en el medio ambiente. Bien, esto ya lo veníamos trabajando. Esto ya se venía haciendo constar en los proyectos de innovación. Pero es que ahora ya es una realidad. Ahora ya es una exigencia del nuevo modelo. Porque podemos ver ahí cómo los nuevos módulos que vamos a ir desarrollando a lo largo del Congreso, pues entran directamente con estas medidas. Es decir, el valor que tratábamos de aportar a los alumnos con los proyectos de innovación ha llegado a la ley. Ya no es un proyecto. Ahora ya es una obligación o otra forma de trabajar para todos. ¿Y por qué todo esto? Pues por el momento que vivimos. Este que conocéis, ¿no? Este momento buca, ¿no? Este momento de cambio tan rápido que lo que hace precisamente es, fijaros, me quedo con una característica, complejidad. Se vuelve todo muy complejo y no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma. En ese sentido, fijaros, cuatro cuestiones que para mí son fundamentales. Primero, la educación en sí ya es un fenómeno complejo. Otra cosa es lo que estamos viviendo, con el ritmo de cambio tan vertiginoso. Pero ya lo es. Fijaros que hace dos días se anunció que se aprobaban los nuevos reales decretos de currículo de la nueva ley de formación profesional por parte del Consejo de Ministros. O sea, que están a punto de publicarse en el BOE, pero que a día de hoy no están. ¿Vale? Pero además también está el desarrollo de las comunidades autónomas. Bien, todo eso está ahí. O sea, nos está esperando. Pero además, vamos a añadirle más complejidad. El perfil del alumno está cambiando cada año. El perfil de familias cambia cada año. Y lo mismo con las necesidades de las empresas, que cada vez nos piden a esos profesionales formados fundamentalmente con habilidades. Lo que es la competencia técnica será, por supuesto, sobre todo en habilidades. Fijaos la complejidad. Bueno, pues, punto de vista que vamos a mantener en el Congreso, que creo que es muy, muy positivo. Y fijaros que hablamos de innovación, pero me voy a remontar a la filosofía estoica. Fijaros si me vuelvo hacia atrás. Porque realmente, por muy complejo que sea, en muchas ocasiones nos preocupamos de cosas de las que no podemos hacer nada. O sea, nos tenemos que preocupar realmente de lo que depende de nosotros. ¿Y qué depende de nosotros? Pues de nosotros depende el juicio, la opinión que tengamos sobre los acontecimientos que están ocurriendo. Al hilo de la normativa que he citado anteriormente y que está a punto de publicarse, mucha gente piensa, mucha gente comenta que todavía no están publicados. Hay nerviosismo porque no están publicados. ¿Vale? No nos compete. Ya llegará. En este mundo de hoy lo que nos toca es trabajar con lo que depende de nosotros. Y tenemos borradores. Así que podemos trabajar con los borradores. Aunque no sea la norma posiblemente exacta. Pero tenemos los borradores. Eso, si tú lo piensas bien, nos lleva a actuar. Por eso vinimos hoy aquí. Pero no solo eso. Venimos a actuar y esa acción va a ser positiva. Va a ser de deseo. Queremos que pasen cosas. Queremos que cambien. Y queremos que pasen. Y lo que vamos a hacer en el Congreso es construir. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a anticiparnos a lo que va a ser la propia ley. De nada sirve preocuparse por lo que no depende de nosotros. Ni publicación, ni perfil del alumno, ni perfil de las familias, ni demandas de las empresas. Nos tenemos que preocupar de lo que podemos realmente hacer. Si aplicáis estos principios, pues nos tenemos que preparar para el cambio. Para trabajar con empresas. Para trabajar de otra manera entre nosotros. Y muy importante. Enhorabuena porque estoy hoy aquí con nosotros. Porque precisamente es lo que queremos. El cambio. En ese sentido, claro. Hay que decir. Trabajar con empresas ya se viene haciendo. Ya se viene haciendo dual. Pero pasamos a dual 100%. Por lo menos vamos a intentarlo. En segundo lugar, también se viene trabajando con proyectos intermodulares. Y de hecho traemos casos de éxito al Congreso. Ya. Pero una cosa es que haya pequeñas experiencias. Y otra cosa es que haya que generalizarlo a todo el sistema. Y como digo. Estamos aquí. Y el hecho de estar hoy aquí os define. ¿Vale? Los que estéis aquí os define. Porque si tenemos en cuenta la curva de la adopción de la tecnología. O de la difusión de la innovación. Veréis que los que estáis hoy aquí sois los early adopters. Los innovaproces son aquellos que ven el problema que tenemos. ¿Vale? Todos los que estamos aquí vemos que tenemos un problema importante. Nuevo modelo que tenemos que hacer frente. Y como somos profesionales. Queremos dar respuesta al mismo de la mejor manera posible. Lo que pasa es que no tenemos todavía la solución. Así que por eso ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer. O al menos la invitación que hacemos desde Caixaban Dualiza y desde FP Innovación es. Vamos a trabajar en equipo. Vamos a coordinarnos. Vamos a aprovechar el potencial que tenemos todos. Pero de trabajar conjuntamente. Lo que llamamos inteligencia colectiva. Y sobre todo con diferentes herramientas y con mentoring. Os vamos a ayudar a desbloquear lo que sabemos. Que sabemos mucho. Es que sabemos mucho y tenemos mucha experiencia. Vamos a ponerla al servicio del nuevo marco. En ese sentido. Bueno pues. Estamos convencidos de que el potencial lo tenemos. Además que la aplicación. La ejecución de este modelo. En última instancia. Los de arriba han hecho su trabajo. Ahora nos toca a nosotros. Con lo que hay nos toca trabajar. En ese sentido. ¿Qué os ofrecemos en este congreso? Primero. Os hemos dado una miniserie con siete capítulos. Siete pequeños vídeos. Donde os hemos hecho un desglose de lo más importante de la ley. Hay muchísimo más. Pero queríamos. Fijaros. Que vinierais a este congreso. Que hemos llamado invertido. Queríamos que vinierais con una formación mínima. Esto de congreso invertido. Tiene su analogía con la clase invertida. O congreso inverso. Con la clase invertida. ¿Por qué? Pues porque os vamos a dar una formación. Para luego poder aplicarla. En ese sentido. Fijaros. Os hemos dado unas pequeñas píndolas formativas. Para que todos sepáis lo fundamental. Pero creo que contamos con los mejores para este congreso. A continuación. Va a intervenir Clara Sanz. Que nos va a exponer. Lo fundamental en este eje. Que vamos a trabajar de emprendimiento e innovación. A continuación. Tenemos una superentrevista con Jorge Arevalo. Tener a la referencia de la EGP del País Vasco aquí. Pues creo que lo dice absolutamente todo. Y después también resolveremos todas las dudas que haya. Porque también hay docentes súper comprometidos. Como Óscar Boruda. Que nos van a permitir resolver todas las cuestiones que tengáis. A continuación. Como se vienen haciendo cositas. Vamos a comentar esos casos de éxito. Pero a partir de ahí. Os toca a vosotros. Por eso este congreso es diferente. Porque no hay ponentes estrella. Los hay. Pero que aparte de estos. Los estrellas. Los participantes estrellas. Sois vosotros. Porque sois los que ahora tenéis que construir. Construir proyectos. Así que os facilitaremos orientaciones. Y os facilitaremos mentoring. Os vamos a dar una serie de orientaciones. Para elaborar los proyectos. Os vamos a ayudar. A que desbloqueéis lo que sabéis. Vamos a trabajar de manera visual. Y posteriormente. También haremos mentoring. Nos vamos a ayudar en el desarrollo de los mismos. Pero por supuesto. Haciendo. Haciendo. Vais a diseñar vosotros los proyectos. En ese sentido. Como digo. Nos enfrentamos. Hemos elegido el tema proyecto intermodular. Porque aunque hay muchas novedades. Para nosotros este se elege. Así que. Es una de las novedades del modelo. Es el que cambia todo el centro educativo. Nos cambia la forma de trabajar. Entre nosotros. Y nos cambia la forma de enseñar. Nos cambia el proceso de enseñanza. Aprendizaje. Así que. Pues en ese sentido. Pasamos al diseño. Sabiendo. Que bueno. Que además hay una especie de concurso. Pensamos que es importante esto de la gamificación. Y de que bueno. Nos esforcemos. Y que haya. De todos los proyectos. Que sabemos que van a ser buenos. Tres. Recibirán premio. Pero que sepáis que pensamos. Editar. Un manual. De buenas prácticas. Para centros educativos. Donde. Vuestros proyectos. Superados. Unos mínimos. Los exigibles. Van a formar parte de ese manual. Y por lo tanto. También vosotros apareceríais. Como autores del mismo. Y. Que esto. A la vez. Nos sirva como un punto de partida. Para que veáis. La importancia que tiene colaborar. Vais a ver lo que vamos a hacer. En día y medio. Y que a partir de ahí. Podamos crear. Una red. De. Docentes. De formación profesional. Innovadores. Así que. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por. Por. Por haber sumado. Tenemos la gran ventaja. De que. Hay. Participan prácticamente. Casi todas las familias. Profesionales de FP. Participan. Casi todas las comunidades. Autónomas. O sea. Hay. Más de 300 inscritos. Hay más de 100 proyectos. Pensamos que va a ser. Pues. Súper. Súper potente. Muchísimo ánimo. Y vamos a por todas.